En este momento, entrevistas exclusivas para usted, para que conozca la versión de personas que están siendo evacuadas en este momento. Por favor, mucha atención, escuchemos qué es lo que dicen las personas que en este momento, 6 de la mañana, 13 minutos, están siendo evacuadas en esta emergencia del Volcán de Fuego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, mire, fuimos a dormir aquí a casa porque estamos viviendo aquí, estábamos viendo cómo pasó todo esto, mire. Pero usted estaba durmiendo aquí en los lotes. Sí, nosotros estamos viviendo aquí en los lotes, pero como digamos ahora, como a las 3 de la mañana nos salimos porque vimos que directamente el volcán estaba muy fuerte. Entonces nos salimos de allá de la colonia, nos venimos para acá, pero sí vimos que cómo está destruyendo todo. ¿Usted anteriormente, en la primera que pasó, se perdió a su familia? El 3 de junio, cuando fue la tragedia, lamentablemente yo perdí toda mi familia. Y como lo cual vieran de que, como realmente, por estar desenterrando a mi familia, no me incluyeron en nada, pues aquí venimos a vivir. Y lamentablemente ayer, como a las 12 del día, él comenzó a hacer su erupción, pero realmente pasamos toda la noche nosotros afuera. Y lamentablemente, ya como a la 1 de la mañana, nosotros vimos que ya estaba peor y estaba peor, pues entonces nos venimos para abajo. Y pasamos toda la noche. Y es triste y lamentable porque se destruyó Rochella y no sé cuáles fueron las otras colonias, más de que sé. Se destruyeron porque realmente lo que hizo en la tragedia del 3 de junio, lo volvió a hacer otra vez, ahora que fue día lunes. Y mire, todavía está. ¿Qué le han dicho de las autoridades? Pues fíjese que a mí no me han dicho nada, anoche, digamos, sacaron toda la gente aquí del rodeo, fueron a sacar a la gente del porvenir. Y es triste y lamentable, ¿verdad? Porque realmente unos de la seguridad vinieron ahora temprano, pero lamentablemente nosotros no nos fuimos, porque no tenemos dónde ir a vivir. A su experiencia, ¿cómo usted ve este volcán? ¿Cómo lo cataron? ¿Cómo lo mira de peligroso? Pues yo como le digo a nuestro señor, que sólo él pudo ver puesto su mano poderosa sobre el volcán toda la noche, en lo que nosotros pasamos ahí en la colonia San Miguel. Y ahora por la mañana, pues entonces nosotros miramos que el volcán está peligroso, porque realmente él se enojó por tanta mentira que la gente hizo. Porque él no se vio bien enojado, pero él se puso bien enojado, porque realmente muchas personas se aprovecharon de todo lo que nos pasó a nosotros en la tragedia. Pues entonces, el de enojado que se puso, pues, pudo ver destruido las personas que más mentieron. ¿Cuántas personas más, aparte de usted, viven acá en la lote? Sólo yo. Yo soy la señora Eufemia García. Estuve desde el día en que pasó la tragedia, y como lo cual, por desenterrar a toda mi familia, no me dieron dónde vivir. Y aquí sigo, y aquí estoy viviendo. Ahorita voy a ver, digamos, mis cositas allá a mi casa. Y de ahí regresamos otra vez para acá. Yo sé que primeramente Dios esto va a calmar, pero él está aventando demasiado para otras polonias, que es directamente la playa de Pute, para Silán, para Rochela, para Osuna. Como lo cual, yo todos esos lugares los conozco. Santa Sofía. Eso yo los conozco. Muchas gracias. Muchas gracias. se está destruyendo se está destruyendo para las demás colonias eso yo los conozco muchas gracias gracias